Es una inauguración muy importante porque el registro de la propiedad pasa a tener una sede en Villa María, que no es una simple sucursal, sino que es un lugar donde se hacen todos los trámites, al igual que en Córdoba Capital. Se inauguró el registro general de la provincia en la ciudad de Villa María. Tiene jurisdicción sobre tres departamentos y facilitará la tarea de la titulación en la ciudad. Emplea a unas 40 personas y podría disminuir algunos problemas propios de la capital provincial. Este registro va a tener como jurisdicción todos los que sean los trámites del departamento Marcos Juárez, Unión, General San Martín y Tercero Arriba. Te viene de familia, inscribir una transferencia de una propiedad, sacar la publicidad para saber si una propiedad tiene un embargo o no. Es decir, todo lo que sea la tramitación del registro de la propiedad que está en Córdoba, ahora también se va a hacer en Villa María. O sea que las personas, los ciudadanos de esta región no tienen que ir más a Córdoba por ningún trámite ni gastar en tramitadores para que vayan a Córdoba. Es decir, que esto acerca al ciudadano un servicio que es muy importante y aparte con una tecnología de última generación. Este registro va a funcionar todos los días de la semana y en el horario, días hábiles, en el horario de atención de la administración pública. Para ir descentralizando, porque con estos dos registros, el de Río Cuarto y el de Villa María, ya vamos a tener más del 30% de los trámites que van a estar en el interior y que no van a ir a Córdoba capital.